...que acompaña en este magno evento, en este programa, en la noche de hoy. Vamos a ver este tema sabroso que ayer lo bautizamos como la cumbia de los niños sin estudio. Vamos todo el mundo agarrando a su chica, su novia, su esposa, la pista, a bailar. ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! ¡Que escucha que sabor! ¡Que venga ese ritmo, que venga el sabor! ¡Sonido bozo! ¡Panda un buen saludo, chingó para mí, amorcito judí, de parte del cuingo, mejor conocido como el huango, y los jaibos locos, ¡ah, no! ¡Escucha, escucha! Patrona de México, cuida mi organización, Pagos Forever, Zambantola, Estotitlán, Trilongos, muy locos, ¡eh! ¡Isla Hueca! ¡Puros cuates, eh! ¡Puros cuates! ¡Escucha! Oye, pero qué ritmo, ¿eh? ¡Báilala, báilala! ¡Échale esa hora! ¡Que venga ese ritmo, que venga ese sabor! ¡Echale esa hora! ¡Échale esa hora! ¡Todos los caos! ¡Ya están presentes los caos! ¡En esta noche sabrosa, ahora vos! ¡Esa es la cumbia, con mucho deshilo y con mucho sabor! ¡Todos los vagos fuleve! ¡Festejando sus diez años! ¡Se dicen fáciles, eh! ¡Pero no está de haber cozado un huevo! ¡Vámonos! ¡¿Qué dicen? ¡Todos los niños sin estudio! ¡Desde la ciudad de la eterna primavera! ¡Y los tres carnales! ¡Ese Freddy, Terry y el mascotadoros! ¡Escucha! ¡Todos los argentinos! ¡Así es el disco! ¡Así es el asentadoros! ¡Les pedimos a... ¡Toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Y cómo suena! ¡Charba! ¡B Son! ¡Fen15! ¡Cómo dice! ¡C� fon fiscal! ¡Oye, mira qué chido tema es! ¡Para publicidades barrios! ¡Hasta allá! ¡Hasta Islaguaque! Mercado primero de septiembre Para tacos en cebollona Hasta Santa Anita la Bella Y mi compadrito Y mi hermanazo ¡Qué cosa! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! Échale para tacos en cebollona Y mi compadrito Toño ¡Vámonos! Muchos, muchas organizaciones Nos han querido invitar Pero, escuche a sonido Boston Nuestro estilo y originalidad Nunca nadie lo podrá igualar ¡Vamos forever! Chicas del barrio, forever San Bartoloso de San México Puros cuates Y también los que no son ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Ay, qué chico tema, eh! Ahí está para el sonido Sonido Power Hasta Puebla ¡Vámonos! Y todos los Barriles asesinos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sonido Boston Recibo una felicitación sincera Por hacer bailar A toda la comitud solidera Hoy contigo estamos Aunque dejamos solo A toda la bandera A ti no te fallamos A ti no te olvidamos Hasta el año nuevo Te apoyamos ¡Gracias! Organización N-S-A ¡Niños sin amor! Son Bartolito De Llano ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! Ya llegó publicidades Y discos Barrios Mi gran amigo Pepe Luis Y su jefecita La señora La señora Catalina Y la chalana La hermosísima ¿Cómo se llama? La hermosísima Así es el disco Así es el recetando No se nos olvide ¡Échale sabor! La hermosísima Griselda Bonda Échale para Lisbeth Para Toda la banda chingona Cumbia Cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Esta es ahora! ¡Que venga ese ritmo! ¡Que venga ese sabor! ¡Esa es la cumbia! ¡Venga! Med los niños en el estudio ¡Venga! ¡Sea! ¡Aguerisa! Gracias por ver el video.